Yo soy Facundo, patrón de Fundo, y estos son los Carmona. Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condomín. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad a estudiar la medicina. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que están de moda. Este es mi hijo Alberto, mi brazo derecho, trabajando en el huerto de Jatoita sin aliento. ¡Hijo libre! Mi Taita, el Rosento, se pasa piropeando, a corta vecina el ojo le han echando. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que están de moda. La Isabel me llamó, pues me dijo que usted había dejado el Facundo. La Isabel, esa Dios mío santo, pero si me persigue, pero están las pesadillas. Yo pensé que nunca más iba a volver a escuchar su nombre por la remierca. ¿Sabéis qué más? ¿Por qué no te ha ido para tu casa nomás? Oiga, oiga, ¿se imagina? Si usted y yo no hubiésemos casado, si hubiéramos formado una familia, si usted en definitiva fuese mi mujer. ¿Pero no fue nada, Sipo? Fíjate que me casé con el Facundo. Porque yo pensé en el Facundo, en formar una familia con el Facundo, en tener hijos con el Facundo, porque yo me quería proyectar para todo mi vida con el Facundo. Bueno, pero eso ya no va a poder ser. Oiga, yo creo que todos estos cambios son para mejor. Mire, yo no tengo hijos, no tengo familia, y me puedo dedicar toda la vida a hacerla feliz. A usted y a sus niños. Mire, Rosita, usted es la única mujer que yo he amado de verdad. Pero, Dios mío santo, ¿cómo podía estar hablando esa sarta desandese, oh? A menos de un año que tu mujer se murió. Si la de a ti sabía que usted era la mujer que yo más había querido en toda mi vida, po. Bueno, pero un poco respeto con la fina, po. Bueno, pero yo nunca te haría sufrir, po, como lo está haciendo sufrir el Facundo. No, ¿sabes qué más? Ándate por donde mismo volviste nomás, te cuesta, ¿qué te pasa? Eso me gusta, está incómoda, se pone nerviosa porque le están pasando cosas conmigo. Rosita, entiéndame, yo ahora a usted no la voy a perder. ¿Sabes qué? Bobo, entiéndeme a mí lo que te voy a decir. Yo me acabo de separar, lo estoy pasando mal, tengo pena. ¿Tú crees que yo voy a tener que a ese estar pensando en otra persona en este momento? Oiga, mire, yo la he estado esperando más de 20 años. ¿Puedo seguir haciéndolo? ¿Un poquito más? ¡A verlo! ¡Suscríbete al canal! Carmen Carmen, Carmen No sabe lo que pasó Pero Alejandrita, ¿pero qué pasó? Su abuelito, don Rosendo, se me arrancó ¿Qué? Sí, oiga, lo busco, lo busco No lo encuentro por ni una parte, viejancita santa Que aparezca el caballero, por favor Pero él anda con el GPS, pues Esa cuestión, sí, porque búscalo por internet A ver, déjeme aquí Búsquelo, búsquelo, que el caballero anda mal Oiga, ¿qué es a dónde? Se fue a meter ¿Quién anda ahí? ¿Rosio? ¿Feli? ¿Quién anda? ¡Ah! ¡Ah! Ya ¡Chu! ¡Chu! ¡Fuera! Rosita, ¿me hacía un huevito, por favor? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo se lo acuerdan? ¡Ah! 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 ¿Ya qué? ¡Me estaba duchando! Y se metió ahí, salí ¡Me vio desnuda! ¡Entra! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sácame! Más la costumbre la suya, pues señora, a andar dejando las puertas abiertas ¡Todos días lo mismo! ¿Qué te pasa, matúa? ¡Saca a este caballero acá! ¡No voy a meter preso, me escuchó! ¡No voy a meter preso! ¡Y ajo caliente! ¡Salé acá! Yo lo que quería era que la Rosita me hiciera un jueguito. ¡Y el huevo ni que nada me miró entera! ¡Ya! ¡Sale! 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 ¡No, que vaya a agarrar! ¡Sale! ¡Te juro que lo voy a meter preso, este viejo caliente! ¡Uy, la chita! ¡Jatita! ¿Cómo se te va a rascar mi taita? Pucha, perdona, don Facundo. Es que con todas las cosas que hay que hacer en la casa y cuidar... Bueno, pero es que ¿sabes qué? Hay prioridades, pues. O sea, primero que nada, hasta mi taita, pues. Después la comida, la sed y esas cuestiones, pues. Ay, no me malentiendas si yo a él lo quiero mucho, oiga. Lo que pasa es que lo veo cada día más mal, pues. No, oye, ¿cómo la cuestión? Mi taita está bien, no está nada mal. ¿Hasta cuándo con la tontería, pues? O sea, ahí que de repente se pone un poco mañoso. Bueno, cuando le da la maña le da un huevo duro y listo, pues. Ya. ¿Está bien, taita? Bien, bien, bien. Todo esto es tu culpa, po. Tu culpa es... ¿Qué estás hablando vos, cabra loca? Ah, a ver, ¿cuál fue la gota que rebalsó el balso? ¿Puede que la mamita se fuera, se fuera para el campo? Ah, ya tengo, no tengo ganas de discutir con vos ya. Pórtala. ¿Cómo es que la cortes? A ver, vos me voy a tener que escuchar. ¡Me voy a tener que escuchar! ¿No te escapito? ¿Cómo estás usted? Oye, mi hijita. ¿Y por qué todos están tan enojados? No se preocupe, sí. No están enojados. Carmen, Carmen, Carmen. ¿Puedes parar de molestarme? Sal de mi pies al tiro. No, no, hasta que me escuché unas buenas palabras que tengo para decirte yo. Bueno, ya, mañana te escucho, por favor. No, 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 no. Mira, nada de esto estaría pasando si no hubiera dejado embarazada la cita a Rocío, po. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ir a esa cuestión, o no? ¿Cómo que qué tiene que ver? Tiene todo que ver, po, ah. Si no se hubiera embarazado, ah, no la hubiera mandado su mamita a la Europa, po. Y no hubiera metido a nuestro taitita en todo este problema, po. ¿Sabes que Carmen, vos estás cada día más loca para que te paga, o no? Ya sé que fuera a partir. No, pero suéltame, ah. Yo no sé para qué volviste a Santiago, ah. Nadie te quiere aquí. Aquí nadie te quiere. ¿A ver, crees que te frisqueé, acaso? A ver, cómete, suéltame. Ya, ya no peleen, po, hombre. Cortenla, oye. Ya empezó, po, ño. Pero ya, piduco. ¿Qué es lo que les pasa? Ustedes son hermanos, oye. ¿Cómo no logran entender eso? Son hermanos sangre, po, hombre. Ya no hay más con este opción, o no. Está caro. ¿Y cómo supo el Florencio Gallardo que habíais llegado por acá? ¿Ah? Por la tontorrona y la esa él, esa, po, mami. Ahí está la madre, el cordero, po. Si la mamá la sienta a Rocío, se las trae. ¿Vos no te metáis? ¿Eh? Supongo que le dijiste que vos seguís siendo una mujer casada. Ah, ya, mami. ¿Se lo dijiste o no? Deja de tratar mal a tu chiquilla, oye, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué deja el marido por el gallardo? ¿Pero cómo? ¿Se le ocurre que va a ser esa tontera, mamita, ahora? Bueno, yo te lo digo nomás, po. Porque si hay algo peor que una solterona, son las mujeres separadas. Y yo no quiero que la gente ande como chenteando en la calle de nosotras. ¿Sabes qué más, mami? Yo ya estoy lo suficientemente grandecita para saber qué es lo que hago y qué es lo que dejo de hacer. ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a buscar unas papas y una cebolla allá afuera. ¡Eco! ¡Dios! ¿Qué mal es de tratar mal a tu chiquilla, tú, por Dios? ¿Y vos qué? ¿Te metís? Es mi hija, yo sabré cómo la trato. Mira, te metís una vez más y la virgencita, el Carmen, esa que tenía ahí, te va a salvar de la patria una que te voy a dar. ¿Oíste bien? Se oí, se oí. Taitita, ¿a qué le traje agüita con azúcar para que se sienta mejor? Me siento bien, oí, no quiero nada. Estoy bien, ¿no sabés? No, pues si estabas llorando, llorando estaba. No, te estabas llorando, no estabas nada llorando, oí. Tenía un poco de alergia, oí. En esta época, oí, siempre he tenido alergia, oí. Eso tenía, oí. Ya, y... Ya, pues, ya vamos, y vamos para la empresa, hombre. No, ahí está. Oiga, ¿qué es, agapo, para que cuide su alergia? Ah, y yo converso con los brasileños allá en la reunión, y yo me encargo, no se preocupe usted. Bueno, ya... Ya, bueno, y... Me voy a dejar acostado mejor, porque... Igual, estoy un poco cansado también. Ya, mejor me voy a quedar aquí. Sí, Taitita, sí, mejor quédese acá, porque si la alergia no lo tienen, ahí está bien. Ya, bueno. Váyanse ustedes, váyanse. Taitita, ¿y no quiere que me quede con usted acompañándolo? No, 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 estoy bien, yo solo estoy bien. Si yo voy a descansar un rato, no, ya estoy cansado, no, 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 no. De verdad, bueno, cualquier cosa me llama, ya, si se siente mal, cualquier cosa me avisa. Yo voy a estar atentas, ya. Carmen, ¿qué hago? ¿Qué haces ahí? ¿Ya te dije que te fuere? Ay, no, no me vamos a arnaítas de aquí hasta que no conversemos de los taitas, hasta que no conversemos de los taitas, no me vamos a arnaítas de aquí. Mira, Carmen, no tengo ni una cuestión que hablar de los taitas, si tiene problemas que usted es de ellos, que ellos lo solucionen, ¿estamos? Biúco, pues nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, pues, hay que hacer algo, no sé. Ay, tú ya viste al taitita que está re mal, pues, re mal está el taitita. Bueno, qué bueno que esté mal, que bueno que esté mal porque se lo merece, pues. Oye, no digas ya eso, biúco. Ay, que no vaya, no vaya a ser que pelee de nuevo contigo. Si es que yo ya, mira, yo no tengo cajas para pensar en cuestiones. Ah, tú, tú sabés que la señorita Rocío está perdida con mi chincolito en su guata ahí indefenso. Quizás que cuestión le pueda haber pasado, pues. No tengo cajas para andar pensando en los taitas. Uy, cómo soy tú, ¿ah? Ch, egoísta pensando en tus puros problemas, po. Tú no harinas el centro del mundo, los otros también tenemos problemas, fíjate. Ey, 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 a la que piensa en el resto del mundo, pues. O sea, si vos me querís venderla, pues, más que te gastes a Santiago por el taita. A ver, ¿qué estáis diciendo? ¿Sí, pues? ¿Por qué me habría quedado si no por el taita? Ya, seguro, po. Por esas cuestiones que te gustan a vos, pues. Esas cuestiones banales del modelaje y la farandula. Ah, no digáis esa cuestión, no digáis en julio al piuco, ¿ah? Porque no es, no, no es nazi. Voy a agarrar mis cuestiones y me voy a ir. Eso, primera cuestión sensata que decía en toda la conversación, pu. Pesca tus cuestiones y te manda a cambiar. Ya, chao, 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 vamos por el agua. Te voy. A ver, te voy. No, Albert, no un quita más, cochino. Sí, te voy. Ay, los brasileros quedaron maravillados con la propuesta, Feli. Qué rico. Sí, la verdad es que sí les gustó mucho, pero ¿verdad? Más maravillados quedaron con tu presentación y contigo. Bueno, ¿qué puedo hacer, pues? Feli, yo te quería pedir disculpas por haber ido ayer a tu casa. Es que de verdad cuando supe lo de la rocío como que me preocupé, ¿entiendes? Sí, sí, Fran, si te entiendo, oye, no te preocupes. Y, en serio, yo te quería pedir disculpas a ti porque, porque reaccioné más, no debería haber sido así. No, no, no. Está bien, tú no confías en mí y eso, está bien. Escucha, Fran, si crees que en verdad me he dado motivos de sobra como para no confiar en el tipo. Sí, pero eso se acabó. Última vez, promesa. Y eso tampoco es primera vez que lo escuchas. Pero Feli, qué pesado. Así que aquí está diciendo, estamos en la oficina. Corta, no confundáis las cosas, ¿verdad? Ay, Feli, un beso. Un beso, nada más. ¿Vamos a trabajar? Sí, vamos a trabajar. Mamá, acabo de revisar la materia de este semestre y nos pasan puras cosas que hasta de Susana sale, po. Sí, pues mamita, si hasta el gimnasio está más feo, po. ¿Cómo va a estar más feo? Está igual, no más hija. Lo que pasa es que como ustedes ya conocieron las cosas buenas y las cosas lindas, ahora todo les va a parecer feo, po, Susanita. No, pues mamita, es que, mire, mire la nariz al margarito, mire. ¿Qué tiene nariz de chancho tiene, po? No, pues mamita, desde que llegamos acá ha estado refiado, po, si todavía no se acostumbra a este clima, po. Pero hijita, yo le puedo tejer un chalequito, po. ¿Viste? No, pues que no se trata eso, po, si el margarito, po, va pura ropa en marcas. No, mamá, pues vamos por favor, vamos a Santiago. Sí. Acá no tenemos nada que hacer y además la educación rural no es para mí. Ni para nosotros. ¿Qué es lo que tenéis que ver? ¿Qué es lo que les pasa con la educación rural aquí? A ver, si yo fui a la misma escuela de ustedes. Sin comentario. Es que, mamita, por primera vez estoy de acuerdo con el enano, pues volvámonos a la casa tan re linda que teníamos allá. Mamá, pues, y además el agua se demora una hora en salir caliente. Y hasta las piezas tienen un olor raro, mamita, volvámonos. Oye, ya, ya, no, ustedes ya se están pasando de la raya, ya, ¿cómo dicen una cuestión así? Nosotros tenemos que estar agradecidos de lo que nos está dando la tía humilde. Ella nos recibió en su casa con toda la generosidad. Y miren ustedes cómo la responden, caramba. Es que, mamita, también piensa en nosotros, po. Sí, claro que están pensando en ustedes, po. Ya, ¿sabéis qué más? No me aleguen ni una cuestión más y se fueron castigados por la... Ya, se fueron. Pá, la piensa, mi alcalde. Con chancho y todo dajeno. Mijita, es cierto, yo no tengo las comodidades ni la lindura que usted tenía allá en su casa. Pero, como dice el dicho, el corazón es grande. Sí, yo sé, po, tía. Si usted nos ha recibido con tanto cariño, con tanto amor, si nosotros no nos quejamos. Además que yo no pienso cambiar mi opinión de quedarme aquí en el campo. Yo ya tomé una decisión ya. Y también, bueno, los primos leales van a ir a buscar las cuestiones allá en Santiago, lo que va quedando. Y los cabros se van a tener que acostumbrarnos más, po, tía. ¿Sabes, hija? Yo creo que si están tan reclamones, es porque echan de menos al papá y no saben cómo decirlo. ¡Hola, mi huesita! ¿Cómo estás? ¿Qué quieres, po, tía? Sabes perfectamente lo que quiero. No, ¿cómo voy a saber? ¿Qué estáis haciendo acá? ¡Ay, por favor! No nos pisemos la capa entre superhéroes. Linda, te vi en la empresa. Y te lo vengo a decir bien claro para que no quepa duda. Volví con mi Feli. Bueno, me alegro mucho por usted, pues, por usted me alegro mucho. No sé, no necesito elegir. Pero qué bueno que me lo diga. Porque además te voy a decir otra cosita. Esta vez no me lo vas a quitar. ¿Sabes qué, Francisca? De verdad, yo no quiero pelear. No, no quiero, ya. ¿No quieres pelear? ¡Qué tonta eres, oye, huesita! Te deberías ver qué hago en el Diego. ¿Qué es lo que quieres, Francisca? ¿Qué quieres? Decirte que perdiste. ¡Perdiste, perdiste! Ahora por todo le quedaste sin pan y pedazo. ¿Sabes qué? Yo no estoy dispuesta a que me vengan aquí a humillar a mi casa. ¿Me escuchaste? ¡Ándate, ándate! ¡Ven a la red de mi casa! ¡Por favor, controla esas pesuñas, niña! Sabes que a mí me da lo mismo, me da lo mismo que hayáis vuelto con el Felipe, que bueno, me alegro por usted. Pero déjame a mí tranquila, anda, seguro que le da lo mismo y por eso se van a llorar. Oye, supe que tu mamá dejó a tu papá. Mamá, ¿por qué tú no haces lo mismo y te vuelves a tu granja en el campo? Si aquí no tienes nada más. ¿Andate de mi casa? ¡Hala! Me voy, me voy de su granja, me voy, y me voy feliz como una perdida. Al fin el mundo me sonríe, ¡qué maravilla! Asume que perdiste. Así te quería pillar. ¿Qué? Deberías estar preocupada de nuestra hija en vez de estar haciendo ejercicio. Ay, no, no, qué latera. A ver, ¿cuál de nuestras dos hijas? Pues tengo dos, ¿ah? Pero una está desaparecida. Sí, pero con así tremendo currículum, pues. Ya, déjame hacer ejercicio, ¿verdad? Estoy súper relajada, moripa, ya, fuera. Adiós. Definirte como una mala madre creo que es poco, ¿ah? Veo que eres mucho peor que eso. Ya, mira, la ley de atención es de 10 a 12. Ah, sí, si no hay un libro de reclamos, fuera esa nota y punto. Ya, ya. Me acaba de llamar la policía. ¿Sabías que ni siquiera pasó por policía internacional? Ah, qué bueno. Entonces está en Chile, por regio. ¿Y no me vas a decir nada más? Ay, ¿qué querés que haga? ¿Una fiesta que te baile con pompones? Ya, sea lo mismo, ya, punto. Nunca aprendes, ¿no? ¿Vas a seguir? Soy un campo de luz, todo me rebota. Dios, 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 Dios. No cómo, Dios, Dios, Dios. Estuve un poco ocupado. Estaba en la piscina y... Bueno, ¿por qué no mejor te llamo en la noche? Mejor. ¿Qué? ¿Llamarme en la noche? Pero si te estabas bañando en la piscina, pues no podías estar tan ocupado si te estabas bañando. ¿Es con alguien? Carmen, hablamos más rato, pues. De verdad. O sea que la laucha eseja tenía razón. Me quedé más sola que un dedo. Perdí como en la guerra nomás, como en la guerra perdí. Es que para un poco, mira, cálmate ya, cálmate. De verdad que no es como tú estés pensando ahora, en serio. Pero lo mejor es que tú te vayas ahí ahora. Te doy razón, po. Mejor que me voy a ir. No te voy a molestar nunca, está mal la vida. Oye, pero Carmen, tú nunca me has molestado, po. Ah, no, nunca te he molestado. Entonces, ¿con quién estás ahí acá? Dime, po. ¿Quién está contigo? Amigo. El Diego está conmigo, Carmen. Dios mío. Bueno, ahí está. Aquí están los documentos de la reunión que tuve con los brasileros. Ah, ya, ya. Pero, y... Léeme, lo que sabe es que yo estoy muy agotado. No me da para estar leyendo, pues, ¿qué bueno? Ya, lo tengo, oigan. Descanse y cuando se le pase el agotamiento, ahí lo lee, güey. Bien, pero no trae, pero Piduco, güey. Mire, 30. Yo a usted le he hecho una pura cuestión. Y espero que le quede claro. Muy delimitaria hablar con usted lo justo y lo necesario. ¿Está, güey? Ya, yo te quería preguntar una cuestión de la empresa, no, güey. Bueno, pregunte entonces, güey. No, güey. No sé, quería saber si... Los brasileros, güey, ¿cómo te decían? ¿Te decían Piduquiño, güey? No. Ah. Me decían que ojalá que usted se recupere luego para que se le pase su enfermedad y sé que usted dice que tiene, poiga. Estoy mal, pues. Dice que a mí la alergia me da duro, güey. Cuando me da, me da, pues. 30, ¿por qué no para de mentir? ¿Por qué no se para de esa cama y reacciona como un hombre, poiga? Y enfrenta a sus problemas. ¿Usted cree que no me da cuenta de que usted está así por la culpa de mi amita? ¿Porque se fue para el campo, poiga? Eso me nota mucho, güey. No. No me había dado cuenta, fíjese. Claro que si no, no te voy a dejar. Mire cómo está ahí acostado. Bueno, pero ¿qué querés que haga? Si tu mamá no quiere nada conmigo, Piduquiño. Voy a reaccionar el problema mío. ¿Está? No, pero no te la hayas buscado. Ey, pero... ¡Piduqui, güey! ¡Ey! Escucha, Carmen, es que en verdad no tenía dónde ir y el Diego fue el único que me dio su apoyo. Pero estaba ahí con Diego y todo este tiempo. Todo el mundo te anda buscando por Rocío. Sí, sí, sí. Si todos han llamado al Diego y todo... Sí, sí, Carmen. Y usted... Usted no volvieron. ¿No? Ay, ¿cómo se te ocurrió por Carmen? No, 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 Carmen, el Diego es mi amigo, de verdad, me está ayudando nomás. Pero no entiendo, ¿y qué pensabas tú quedarte escondida aquí para siempre? ¿Para siempre qué hay? No, no, no para siempre, hasta que las cosas se calmaran. Ah, hasta que las cosas se calmaran, miren la pela. Eres muy descarada, te pasaste, ¿ah? Oye, a ver, ¿qué te pasa, Carmen? ¿Qué me pasa? ¿Acaso no sabías lo que me pasa? No, 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 yo sé. Pasa que mis taitinas se separaron, se separaron por tu culpa, eso me pasa. Lo que escuchaste, po. Mi mamita se fue para el campo y dejó sola a mi taitita aquí. Y mi familia se fue a la baila. Y todo por culpa tuya, nomás, por la cuestión de los pasajes, eso. Carmen, de verdad que yo no tenía idea. Claro que no sabía, pues claro que no sabía, si tú te vayas a escondida aquí, po. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés que tú me vayas a tener que ayudar? Sí, me vayas a tener que ayudar a arreglar ese contorno que te mandaste, ¿me escuchaste? Oye, ¿y usted qué es lo que están haciendo ahí tan cabizbajos de ver a sus cruzados que no comen a Ere? Mamita, no tenemos nada, hombre. ¿Quieren que le haga unas papitas fritas, 100 cubitos, pa' que ya ponerle así encima? No, abuelita, no se trata eso, po. ¿Por qué? En realidad estamos en huelga. ¿Qué? Nuestro derecho de hijo ha sido vulnerado. Sí, po. ¿Qué es lo que está diciendo? Te salieron empoderados, cabros, Rosita. Nadie nos preguntó si queríamos vivir separados del taita. Sí, pues mamita, lo echamos retantazos y menos, pues entiéndanos. No. ¿Viste? ¿Qué te dije? Nos vamos a comer hasta que volvamos a Santiago. Pero ustedes se volvieron locos, mijito. No, abuelita, es para presionar. ¡Uy, para presionar! ¿Saben qué más? Corten las deliceras. Ustedes vienen a puros de hacer rabia a la abuelita, a la tía. ¿Saben qué más? Si no quieren comer, no comen ni una cuestión. Listo. Se fueron para la pieza castigados. Pero mamita... No, que nada, mamita, aquí. No, no. ¿Se fueron para la pieza? Si no van a comer, se fueron. Ya. ¿Qué tanta cuestión? ¿Me? ¡Shh! ¿Qué van a venir a presionar esto? Mami. ¿Ya ha estado bien que lo haya castigado? ¿Fue castigo eso? Ya no sé qué hacer, pues mami. Se me echa la culpa de todo lo que está pasando aquí. ¡Ay! 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 ¿No será el senso? ¡No se llega adelante! ¡Que no se, que no se hace! ¿Y hasta ahora, por Dios? ¡Oye, oye! ¡Yoyita! ¡Hola, tía! ¿Cómo le vas? ¡Oye, mi hijita! ¿Qué es lo que está haciendo acá? ¡Ay, mi Rocío! ¡Hola, marita! ¡Rocío! ¡Hola, marita! ¡Apareciste, Cami, miércoles! ¿A dónde andáis metías? ¡Oh, qué nos teníamos todos tan preocupados! Sí, hija. ¡Pucha borrosa! ¿Qué? Que supe algo que no me gustó nada. ¿Qué cosa? Que se separó de don Facundo. Sí, pues, hija. Si lo que hizo no tiene perdón de Dios. No, pues si no ha hecho nada. Pues si no fue su culpa. ¿Por qué no vuelve con él?